Estamos observando la esquina de Olavarría y Trole, lugar donde fue interceptado la camioneta en que se movilizaba un vecino de Ituzangó y fue secuestrado por un grupo de cuatro delincuentes. Esto ocurrió aproximadamente a las 9 y media de la noche. El miércoles a las 9 y media de la noche, sí, ya estaba todo oscuro y hasta ahora no hay nadie en la calle. Porque está con la obra del agua corriente, entonces no hay nadie, es cierto. Hay que decir que la zona está bastante cortada, teniendo en cuenta, como decías, que están trabajando con agua corriente. Claro. ¿Hay un único lugar por el cual se pudieron movilizar los delincuentes? Y sí, seguramente todo derecho va acá por la calle Trole, habrán salido por ahí. ¿No es la primera vez que ocurre un hecho de estas características? Sí, siempre se escuchan de estas cosas. Sí, sí, siempre, acá con los vecinos siempre hay varios tipos de esos robos. Sobre todo por la cercanía del colegio minca. Claro, hay un colegio privado y pasan, ese tipo de robos pasan, de vez en cuando pasan. ¿Le ha ocurrido mucho a los padres que vienen a retirar o a dejar su hijo? Sí, a algunos de los chicos le ha pasado a algunos de los padres, sí, sí, sí. ¿Y la imagen lo ha tomado desde una cámara de seguridad particular? Sí, fue de una casa, sí, sí, la cámara de una casa. Entonces, ¿la persona secuestrada no es de aquí del barrio? No, no, me dijeron que es por la calle Ratti y por eso, pero por acá no es. ¿Fue al voleo como siempre ocurre? Sí, 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 fue al voleo, a la hora de la noche me parece que fue al voleo, sí, sí. ¿Toman alguna medida precautoria ustedes los vecinos o comenzaron a tomar a partir de esta situación? Por el momento no, no, por el momento no, es todo normal, qué sé yo. Bueno, cada uno hace lo que puede. ¿Y han visto mayor cantidad de patrulleros recorriendo la zona, aumentado? No, no, no aumentó nada, todo es igual, sí, sí. Se extrañan ya los policías los que estaban antes, los de azul, que ya no se los ve antes, cubrían las escuelas, pero ahora ya no están más. ¿No se observa policía local en la zona? No, no, ya no se observa tanto. ¿Desde cuándo aproximadamente? Y este año ya no están los policías que custodiaban las escuelas. Ahí dice corredor seguro, pusieron, hay carteles que pusieron corredor seguro, pero muchos no se los ven. ¿Vos vivís también bajo varias normas de seguridad dentro de tu comercio? Sí, como viste cuando fuiste al negocio estaba la puerta cerrada, en fin, que estamos recorriendo así. No, no, ya 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 no, ya